Se llaman el vestido de rojo muchachos, las clásicas, las clásicas que se tocan aquí. Me montas en mi caballo, cuando vayas a enterrarme, no quiero que algún cobarde, se dé el lujo de cargarme, no me gusta ver traidores, donde yo suelo pasearme. Te vistes muy bien de rojo, por mí no vistas de negro, antes de que yo me enfríe, olvidarás mi recuerdo, a mi caballo lo sueltas, que se pierda en el potrero. Cruzo el cometa al espacio, iba anunciando desgracia. La peste mató al ganado, y a mí me hirieron la espalda, y a con un pie en el infierno, solo un milagro me salva. Cruzo el cometa al ganado, y a mí me hirieron la espalda, y a mí me hirieron la espalda, y a mí me hirieron la espalda. La peste mató al ganado, y a mí me hirieron la espalda, y a mí me hirieron la espalda. Y a mí me hirieron la espalda, y a con un pie en el infierno, solo un milagro me salva. La peste mató al ganado, y a mí me hirieron la espalda, y a mí me hirieron la espalda, y a mí me hirieron la espalda, y a mí me hirieron la espalda.